Amigos de Berevisión Deportes, el Galaxy inició con una derrota contra el FC Dallas donde se llevó dos goles por uno y así iniciando la derrota en esta temporada de inicio. El Galaxy de Los Ángeles inició la temporada de la MLS con una derrota. En el estadio Stop Hop Center con miles de aficionados que se dieron cita para ver a los galácticos. Ya en el juego, la primera oportunidad fue por el equipo del FC Dallas. Christian Coleman recibió un paso por derecha y se escapó solo la defensa del Galaxy que reclamaba al abanderado el fuera de lugar. Llegó el gol al minuto 47. El argentino Irruti cruzó el balón marcando el 1 por 0 a favor del FC Dallas. Cinco minutos más tarde, Giovanni Dos Santos empataría el marcador vía penal, donde hizo brincar a los fanáticos con el primer gol del Club Galaxy en la temporada. Ya al término del juego apareció el delantero Helen Acosta y con un derechazo potente donde el arquero Rowling no pudo hacer nada en su intento y así el FC Dallas se sumaría a los primeros tres puntos de la victoria ante el Club Galaxy de Los Ángeles. Al terminar, tuvimos las reacciones de los jugadores y esto fue lo que comentaron a las cámaras de veredición deportes. Nosotros controlamos el partido muy bien. Tenemos que regresar, regresar y anotar 1-1 y tener más oportunidades. Es bueno para leer juegos. Siempre encuentro las oportunidades. Como hoy, la última pieza para anotar. Hoy perdimos y tenemos que trabajar en esto. Perdimos y estamos en un lugar que no queremos. Pero si ven el juego, nosotros dominamos muy bien. Pero se tiene que anotar para ganar. ¿Iniciar con el pie derecho o con el gol que anotaste, se siente muy bien para el otro partido que viene? ¿Más confiado? No, creo que no es un inicio con el pie derecho. Como lo he dicho, perdimos hoy. Así que bueno, no me voy contento. Y bueno, voy a seguir trabajando en equipo para que las cosas mejoren. Bueno, recordando que el Galaxy la próxima semana se enfrentará en la jornada número 2 al Chamberlain de Oregon, aquí en casa. Estaremos presentes para llevarles toda esta información. Bueno, me despido. En cámaras, Daniel Marmol, reportando Oscar García. Gracias.